¿Es la primera vez que están en Paraguay? ¿Van a hacer algún recorrido? ¿Van a ver algo? ¿Tienen algo planeado en este día? Uno de los propósitos de esta conferencia de prensa es, por ejemplo, preguntarte, por ejemplo, ¿a dónde podrían ir? ¿Dónde deberíamos ir? No, no, no. Depende si es cerca o lejos. ¿Cuánto tiempo tienen? Bueno, we have got to do a show tomorrow, so we can't go too far. No, no pueden ir muy lejos porque igual el show ya es mañana. ¿Vamos a llevarle para el centro, a recorrer el centro? ¿Are we going out tonight? ¿An offer? We just get a bus. Everyone from here, straight in the bus. Yeah, sounds good. Nos subimos todos juntos en NotoV y vamos. Bueno, finalizamos con Marcelo Gurubos, la tele. Hola, sobre las canciones de nuevo. No, en el año pasado hay algunas cambios en cada álbum que nos lanzamos. Y no, entonces nos van en con un plan, pero lo que lo piensas que te vas a hacer, no lo harás, en lo que simplemente te vas a hacer un disco que te ayuda a lo que es dentro de ti. Así que creo que es más diferente de que las músicas se haga en el mundo de diferentes onas. Nosotros nuestros pasajes van a cambiar, la forma que playa cambia. Tim va a comprar un nuevo cajillo de un disco más al momento de que llegamos a la siguiente disco. Jesse va a comprar un nuevo disco de 10 más basses. So, I don't know You've got your microphone You don't need anything else Yeah, I don't know It's just something that happens very naturally But you know, there's four of us in the band We all have different ideas and we try them out I think the one thing we've learned is to try out All the ideas, however stupid they sort of Sound to everyone else You try it out and sometimes The unexpected things are what sound really good And I guess that's part of Evolving as a band Lo del tema del cambio Y lo del tema de la evolución Primero que nada, dice que generalmente Con respecto a las ideas iniciales Con un disco nuevo, sería por ejemplo Teniendo en cuenta el resultado De lo que fue el disco anterior Pero igual, cualquiera sea El plan inicial que tengan Al momento de grabar un disco, entran al estudio Y el plan generalmente Se va al diablo porque al final Lo que fluye dentro de ellos, ya que son Cuatro personas completamente diferentes Es lo que realmente se plasma En un material nuevo Y dice Te cuidas ahí para el siguiente Ya Tim va a tener por lo menos Diez sonidos de teclado Más y diez bases nuevas Como para poder experimentar Así que, cambio constante Perfecto Con esto finalizamos Con esto terminamos Muchísimas gracias a todos Le preguntamos a Gabriel Algunas palabras para el público en general Con respecto al show Para ir cerrando ¿Tienes algún mensaje para el público en general? ¿Tienes algún mensaje para el público en general? ¿Tienes algún mensaje? ¿Tienes algún mensaje para el público en general? Sí, bueno, estamos muy emocionados Muchas gracias por hacer que nos senten tan bien Y no podemos esperar a ver todos los fans Tomorrow night Es va a ser increíble ¿Tienes algún mensaje? Que promocan british music Por a lo tanto Así que pueden decir Que han un montón Un montón de fans Aquí Y me enseñó De los años ¿Augustos es la monía De la Paraguayan flag? Y aquí tienes Cinco ribos De la Paraguayan flag I was going to say Es muy pequeño La fans Dicen a lot A lot Si ¿Tienes algún mensaje ¿Tienes algún mensaje While we are aquí? Oh wow Oh, eso es realmente Muy bien Like Gracias 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 a todos, gracias a todos. ¿Hay diferencia entre el flat y los... Los diferentes modelos. ¡Gracias! Gracias a todos. De esta manera finalizamos la conferencia. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias a todos.